Bueno, buenos días. Esta es la primera vez que hablo en público, así que estoy un poco nervioso, pero haré lo mejor que pueda. Mi nombre es Manuel Durazo, soy estudiante de ciencia política en el TAM, y vengo a contarles cómo repensar la pobreza a través de una visión randomista. ¿A qué me refiero con randomista? El randomismo aplicado a la economía es una escuela que se ha desarrollado durante la última década en las principales universidades de Estados Unidos. En ella propone el siguiente método, tomar dos grupos de población y aplicarle un tratamiento a una y con el tiempo ver cómo es que suceden los cambios, cómo es que se dan las soluciones. Tomar lo que funciona y aplicarlo a poblaciones similares. El randomismo aplicado al problema de la pobreza plantea utilizar dos ciencias, la economía y la psicología. Porque es cierto que no podemos aplicar un solo modelo para resolver problemas tan amplios como lo es la pobreza. No podemos asimilar que siempre se toman las decisiones racionales, sino que tenemos que aterrizar nuestras políticas y analizar qué es lo que de verdad funciona y qué no para tomar mejores decisiones. La siguiente exposición se dividirá en tres bloques. En el primero, en el primero analizaremos qué es la pobreza y cómo se vive dentro de ella. En el segundo, analizaremos cómo todos estos factores, todos estos riesgos y carencias, nos llevan a una trampa de la pobreza en la que es muy difícil salir sin las políticas públicas eficientes y necesarias. En el tercer bloque, analizaremos cuáles son las políticas públicas necesarias y reformularemos viejas preguntas con nuevas respuestas para así responder cuál debe ser el rumbo que se debe de tomar. Empezaremos por definir qué es la pobreza. Pobreza no es vivir debajo de una línea de ingreso determinada. La pobreza es no tener lo suficiente para desarrollar tus capacidades cognitivas básicas. Es algo particular, algo personal y hasta genético. Para analizarlo, tenemos que asentarnos dentro del contexto social que vive cada persona. Tenemos que analizar cómo funciona su mente en base a su contexto social. ¿Cómo se vive en la pobreza? En la pobreza se tiene un acceso limitado a la información. ¿Qué significa esto? Y esta población no conoce cuáles son los beneficios y daños de ciertas técnicas, ya sea agrícolas o medicinales. No conocen porque no tienen acceso a periódicos, a noticias, a revistas. No podemos dar por hecho que ellos conocen lo que nosotros conocemos porque ellos no están dentro de las mismas condiciones. Este acceso limitado nos lleva a una mala salud. ¿Por qué? ¿Por qué es esa conexión? Porque al no saber cuál es la información, ellos confunden causas y consecuencias. Son una máquina para brincar a conclusiones. Entonces ellos dicen, bueno, para curar mi enfermedad yo voy a tomar antibióticos, que es la solución que les da al instante. Pero lo que no conocen ellos es que lo más eficiente es la prevención y las vacunas. No lo conocen por su limitado acceso a la información. Más adelante veremos cómo esto influye en otras decisiones. Otro factor es la carencia en infraestructura y el aislamiento. Debido a las condiciones geográficas en las que se encuentran muchas poblaciones en este estado, no se tiene el acceso a carreteras, a telecomunicaciones, a internet. Y esto impide que llegue el crecimiento económico. Yo también soy de los que creen que uno de los factores para sacar a la población de la pobreza es tener un empleo, es tener crecimiento económico. Pero si no se tiene una buena salud y un acceso a la información y una conexión con el mundo exterior, va a ser imposible que llegue este crecimiento. Otro factor es el riesgo y la poca o nula educación. Esta población siempre vive en riesgo. En riesgo de que se inunden sus parcelas, en riesgo de que el precio de las semillas suban y se queden sin empleo. Y este riesgo afecta su espacio mental. Este riesgo hace que no puedan tener una estabilidad y ver hacia el futuro. Si ellos tuvieran una estabilidad, podrían planificar mejor. Pero la realidad es que vivir en riesgo significa tomar lo que en el presente se les ofrece. La poca o nula educación está conectada con el riesgo, porque al ellos caer en una situación diferente, quienes tienen que pagar el precio son los niños que están en la escuela. Cuando se inundan esas parcelas por fenómenos climatológicos o suben el precio de las semillas, ellos son quienes pagan el precio. Todas estas condiciones nos llevan a una trampa de la pobreza en la que es muy difícil salir si no se invierte eficientemente y se hacen las políticas públicas correctas. Esta trampa de la pobreza es cuando la población crece más rápido que el capital, cuando hay cada vez menos recursos para cada vez más personas. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos dentro de esta trampa? Lo que pasa es que nuestro ingreso actual no nos permite saber cuál será nuestro ingreso futuro. Vivimos en una incertidumbre porque siempre estamos en ese riesgo, porque no tenemos esa estabilidad en nuestra mente que nos permite planificar de una mejor manera. Esta trampa lleva consigo una escasez. Ahora, yo creo que muchos de ustedes son familiares con el término escasez porque lo estudian a fondo en su carrera de economía, pero yo les voy a hablar de una escasez diferente, no la escasez de recursos, sino una escasez como un estado mental. Cuando se tienen los recursos cubiertos, tus necesidades cubiertas con los recursos económicos, se dice que esa escasez cada vez disminuye, pero lo que no se estudia es que a veces cuando se tienen cubiertas esas necesidades, persiste esa escasez. Cuando ya se tiene que comer, a veces las personas siguen pensando en comida. Cuando tienen ya un lavamanos para lavarse las manos, no lo hacen porque sigue presente esa escasez en su mente. Cuando ya tienen el cloro para purificar su agua, nos damos cuenta que solo el 10% de la población, según estudios del Laboratorio de Acción de la Pobreza, coordinado por profesores de economía del MIT, nos dicen, bueno, ya se tiene el cloro ahí, pero ¿por qué no se purifica el agua? ¿Por qué no lo usan? Solo el 10% lo hace porque no se han atacado las condiciones mentales, no se han tratado de convencer qué es lo que se debe hacer en esta situación. Todo esto me lleva a reformular viejas preguntas y a tratar de responderlas con nuevas respuestas. ¿Más gasto significa menos pobreza? ¿Más hospitales y más doctores significa gente más saludable? Analizando la economía del comportamiento y cómo esto afecta a nuestras decisiones, he llegado a nuevas respuestas a estas preguntas. Para analizarlas, debemos primero estudiar una investigación que realizó el neurocientífico Thomas McClure y se fue publicado este estudio en la revista Science en el 2006. Nos dice que diferentes partes del cerebro se activan si se les presentan recompensas inmediatas y recompensas futuras. Voy a ejemplificarlo para que quede más claro. Si yo les ofrezco ahorita 100 pesos, la parte de su cerebro que se va a activar es la parte dopamínica, la del presente, la del ya. Pero si yo les digo, les ofrezco mejor un beneficio futuro, 150 pesos la semana que entra. Es entonces cuando se activa su parte numérica del cerebro, el precórtex frontal. ¿Qué significa esto? Cuando se vive en riesgo, es muy difícil que se active la parte numérica y planificadora del cerebro porque se busca por el presente, por los beneficios que suceden en el ya. Es por eso que la población que está en la pobreza no se le activa suficientemente su parte planificadora y ellos prefieren las recompensas al instante porque es como ellos van a salir adelante o como ellos creen que esa es la manera de actuar. ¿Qué hacer para que ellos conozcan? ¿Hacia dónde deben de dirigirse las soluciones? Voy a hablarles de otros dos experimentos para que quede... Me gustan mucho los ejemplos porque siento que queda mucho más claro ya viéndolo en la realidad. Entonces, bueno, el mismo Laboratorio de Acción de la Pobreza coordinado por Ajmik Banerji y Esther Duflo, dos profesores de Economía del Comportamiento de MIT, realizaron dos experimentos. En uno, se sabe que la población no se desparasita y no cree en la prevención porque prefiere los antibióticos. Es una solución en el presente que a ellos se les da. Pero la realidad es que los antibióticos hacen cada vez más resistente a las bacterias. Lo que se debe buscar es que ellos terminen su tratamiento, que ellos busquen salir adelante a través de otras maneras. Entonces, bueno, se hizo una fila donde se les ofrecía desparasitarlos y la mayoría se iba de esa fila o decidía no terminar su tratamiento. Entonces, lo que se hizo fue presentarles un incentivo en el presente, regalarles un sartero de acero inoxidable. Y ahí fue donde surgió la diferencia. La fila se alargó y muchas personas terminaron su tratamiento. Otro experimento donde se les presentó un incentivo en el presente es en el uso de fertilizantes. Nosotros sabemos que con fertilizantes la producción crece, los precios bajan y esto hace menos riesgoso la volatilidad de los precios. La situación de la pobreza se arregla con el uso de fertilizantes porque el riesgo disminuye y los precios ya no son tan volátiles. Pero el problema es que después de la cosecha estos agricultores no invierten en el fertilizante porque no conocen sus beneficios. Lo que se hizo con este experimento fue regalarles un cupón en el que decía cuáles son los beneficios del fertilizante más un subsidio por parte del gobierno y la oportunidad de que cambiaran ese cupón el día que ellos quisieran. El resultado fue exitoso. Muchos agricultores decidieron ir inmediatamente por el fertilizante la producción de sus parcelas subió y el riesgo de sus vidas disminuyó. ¿Hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas? Se debe de realizar un diagnóstico diferencial. No podemos quedarnos con que el problema de la pobreza se va a solucionar con darles más dinero o con solucionar la corrupción o la cuenta pública, sino tenemos que analizar cuáles son las particularidades en las que vive cada persona. Las particularidades que afectan son su manera de pensar. Debemos de realizar políticas desde abajo. ¿A qué me refiero con desde abajo? Me refiero a que deben de involucrarse a estas personas en la toma de decisiones públicas. Se les debe informar qué es lo bueno para ellos, qué es lo que ellos necesitan para tomar mejores decisiones. Ya el último experimento del que les voy a hablar es uno que se realizó en la población de Uganda por el mismo laboratorio que la verdad es que hace un excelente trabajo que fue aplicar encuestas para ver hacia dónde iba el gasto público. Y bueno, muchos podrían decir que esa información ahorita en México la tenemos en el Internet, pero lo que se buscó fue involucrar más a los padres de familia, a que ellos se enteraran hacia dónde iba el gasto público dedicado a la educación. La realidad es que el 95% de ese gasto era desviado. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, empezaron a involucrarse más y las políticas surgieron ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Cada vez se involucraba más a esta población y la verdad es que eso funcionó bastante. Cada vez la población quería informarse más sobre lo que pasaba. Empecé esta exposición hablando sobre la trampa de la pobreza y cómo salir de ella. Terminé hablando sobre un diagnóstico diferencial en el que deben tomarse en cuenta no solo las cuestiones como corrupción o lo que los gobiernos piensan que es el problema, sino analizar el contexto particular de cada persona. En el 2010, recibí el Premio Nacional de la Juventud por realizar una herramienta interactiva que permitía un canal entre maestros y alumnos. Una página de Internet donde con un usuario y contraseña el alumno ingresaba y podría preguntarle al maestro bueno, ¿qué sigue? ¿por qué no usar videos? videos de TED también y herramientas que ya no solo son los textos, ya no solo son las clases y me di cuenta que funcionó en algunos lados y en otros no. Entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué a veces sí funciona y por qué no? ¿por qué no basta con suplir las herramientas y la educación si esa educación no es demandada? Si esa educación no es demandada porque la población no se encuentra en condiciones para demandarla, para demandar educación para después salir al mercado laboral. Es entonces cuando me di cuenta que debe de realizarse un diagnóstico. No es solo la educación lo que nos va a sacar de la pobreza. Tenemos que ver cuáles son otras condiciones. Por eso yo me decidí a investigar más y a ver qué es lo que les afecta. Bueno, después de todo lo que les acabo de hablar me gustaría hacer una reflexión y preguntarles a ustedes ¿creen de verdad que el hombre es un ser racional que siempre toma sus decisiones maximizando su utilidad? Yo no lo creo la verdad pero se los dejo a ustedes. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos